Hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y aquí volvemos con la aldea nocturna de class of lands Como ya tenemos el machador nivel 4 Vamos a intentar maxear esto ya y poner el taller del constructor al nivel 6 Por aquí tenemos los gigantes boxeadores que se está mejorando Así que bueno vamos a buscar partida a ver que nos sale Vale nos sale un taller del constructor nivel 5 Correcto Por aquí la bomba todo eso perfecto Vale por aquí un poco porcentaje Y limpiar Y ahora ya vamos a entrar al interior de la aldea con esos cuantos bárbaros Vamos por aquí para mantener distraído a ese mortero Para que activamos la habilidad Y vale a ver si van a poder extraer el constructor Perfecto Y vale nos hacemos con un 62% Por favor ahí que caiga Perfecto Vale nos quedamos con dos estrellas y un 65% Que no está nada pero que nada mal Así que con un poco de suerte Incluso podemos ganar Vale mortero un múltiple También lo podríamos mejorar Pero no creo Aquí en la gemita Vamos a ver el ataque del rival Vale 60% Ah que pena Que pena Podríamos haber quedado un pate si no fuera por ese Bombardero No No hay que encima La estoy cagando mucho hoy eh Vale cuidado con esto Vale venga Vamos a atacar por aquí también Por ahí muere nuestro bombardero Perfecto Dirígete hacia esos muros Vale a ver si podemos atacar por aquí Vamos a limpiar un poco por el Vale se ha traído el constructor Cae perfecto Y vale ahora limpiar Lo que se pueda Por ahí llevamos un 59% 65% 71% Y vamos a ver Llegaremos Si llegamos 75% Y encima Sin la máquina Bélica Vale no No me digas que Quedamos empate Es que La estoy cagando mucho En este video Vale cuidado con ese Mortero Múltiple La verdad que me da Bastante miedo Pero bueno Vamos a Intentarlo Esto por aquí Rompe muros Por acá Vale vamos tirando Para que se vayan Distrayendo Por ahí Perfecto Y vale De que se carguen Esos muros Voy a tirar Otro Aquí Vale Dime Que te carga Ese hueco Vale y ahora Un poco limpiar Para conseguir Al menos Una estrella Perfecto La máquina Bélica Vale Mortero Múltiple Fuera Ya Vamos a tirar Esto y esto Para limpiar Vale voy a activar El poder Para afirmar Ahí Ese 50% Vale por aquí Vale voy a esperar Ahora La voy a activar Por ahí Vale No sé por qué Se me envían Tanto las tropas 75 Y creo que Nos vamos a quedar Con eso Si os fijáis Estamos haciendo Casi siempre Lo mismo 75 65 Eso es que viene Algo bueno O eso creo Vale por aquí Lo baby dragon Vale lo próximo Que haré es Mejorarme Lo baby dragon Al nivel 9 Vale no Nos hacen Un 91% Vale Dime que Voy a ganar Al menos una Vale y encima Ahora Taller del constructor Nivel 6 Vamos a un poco Limpiar Por aquí Esto Vale Bueno Podríamos haber tirado Aquí con un Rompe muro Por ahí Perfecto Metemos la Máquina bélica Vale Y vale Tiramos este Rompe muros Por aquí Y el Próximo Por aquí Vale Dime que al menos Nos hacemos con Una estrella Por ahí Perfecto Vale Dime que Llegamos a las 2 Venga Habilidad 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 No Llegamos demasiado tarde Y vale Ahora confiar En ese Rompe muros Que no se ponga A entretenerse Vale Perfecto Venga Confiamos en ti Rompe muros Por aquí Perfecto Perfecto 59% Vale Se come la Megamina Vale Ganamos No sé Ni Como lo Como puede ganar Pero bueno No preguntemos Vale Por aquí Voy a intentar Atacar por la Izquierda Por la Derecha Por abajo No lo sé La verdad No sé Si arriesgarme A irme a por El mortero Múltiple Paletito 2 A estos Para que vaya Limpiando Vale Por ahí Vete Limpiando Rompe muros Confío en ti Vale Pues no No puedo confiar En ti Rompe muros Me ha defraudado Vale Vamos a dar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Aquí vamos El poder No me digas Que está muriendo Máquina bélica Eres demasiado joven Para morir Vale Vamos a limpiar Por aquí Perfecto Vale No me como Más minas Porque no puedo Bueno Al menos llevamos Unas Tres Ya Un ch De 68% Vale La verdad Que hoy Estoy Muy lamentable Estoy manqueando Demasiado Vale Nos ataca Por ahí No vale Ya perdimos Gente Vale Como veis Nos hicieron Otro 65% No sé por qué Tanto 65 75 La verdad Que son números Que se respeten Bastante Vale 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 Por aquí Tenemos Dime Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Tiramos La máquina Bélica Y vale Si se pueden Quitar Vamos a esperar A que estalle Vale Llegamos justo A tiempo Y vale Esta ataque Ya nos salió Mejor Habilidad No llegamos Pero bueno Pero Vamos a atacar Ahí por Oleada Y tiene Por ahí 50% Vale Bastante 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 Bien Por ahí Ese mortero Múltiple Adiós Y vale 100% Por fin Vale Siempre Habrá que ir A por Las últimas Oportunidades Porque fijaros Al principio Empecé Banqueando Que pensé Que no iba A ganar Ni una Pero Al final Confiamos En los números Y nos dio Positivo Vale Como viste Tengo otro Diseño Y es porque Se va a venir Algo Al canal Así que No olvidéis Suscribiros Y activar Las notificaciones Porque Creo que A algunos Les va a gustar Bastante Y bueno Gente Nos vemos En el próximo Vídeo Por aquí Les dejo Mi progreso Con la aldea Nocturna Espero que Les haya gustado Like Suscribiros Si no Estéis Suscritos Activar La campanita Para no perderos Ningún Vídeo Y Adiós